Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Etel Soriano. Gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Hoy vamos a hablar de la inmunidad de rebaño. No sé si usted ha visto que mensajes en redes sociales plantean la duda de si el gobierno de Israel, por ejemplo, va a cambiar su estrategia para gestionar la pandemia, permitiendo un contagio masivo de COVID-19 entre la población. Ante este repentino crecimiento, el número de personas que se han enfermado. Aquí ya también en todo el agente cercana seguramente usted tiene alguien que ahorita es positivo. Hasta el momento el gobierno israelí no ha tomado oficialmente esta decisión, pero varios dirigentes, incluido el primer ministro Naftali Bennett, sí lo han planteado como una opción eficaz dada la alta tasa de vacunación del país. Ahí ya tienen el 100% y todavía están haciendo un refuerzo. Alcanzar la llamada inmunidad de rebaño a través del contagio masivo fue el objetivo que se propuso Suecia al inicio de la pandemia, por lo que decidió no imponer restricciones, pero tuvo que rectificar meses después ante el aumento descontrolado de número de casos positivos y de un muy elevado número de personas que han fallecido. Y para hablar de esto, quiero darle la bienvenida a Karina Acevedo Whitehouse. Ella es profesora investigadora de la Unidad de Microbiología de la Universidad de Querétaro. ¿Cómo estás, querida Karina? Con gusto de saludarte y tenerte aquí en Bien y Saludable. Hola, Etele, gracias. Gracias por la invitación. Qué padre estar aquí. Un placer. Un placer. Cari, yo creo que hay muchas, muchas dudas en cuanto a todo lo que está pasando. Hay un contagio impresionante, lo que yo creo que nunca habíamos visto. Dicen que es la cuestión de Omicron, que bueno, es un poquito menos agresiva, pero sí es mucho más contagiosa. Tú sabes más de esto y queremos saber qué está pasando en el mundo. Acabo yo de ver un video que también el primer ministro de Inglaterra dijo que ya se van a acabar las restricciones, que ya no va a ser obligatorio el uso de los cubrebocas, y bueno, que ya lo van a dejar al criterio de la gente de Gran Bretaña para tomar las medidas necesarias. ¿Qué opinas de esto? Claro. Bueno, Etele, son varias preguntas las que las he estado haciendo. Y bueno, la situación en Inglaterra obedece al hecho de que han disminuido muchísimo las hospitalizaciones y pues ya no tiene en realidad mucho sentido seguir viendo a la población que acaten esas medidas. Pero hay otra lectura que está ahí en términos de ya no pedir, por ejemplo, el pase de vacunación para entrar en bares, en pubs, en sitios, o sea, ya no lo piden. Y en buena medida es porque las vacunas, y eso lo he dicho ya en otros foros, creo que hasta tú y yo lo platicamos hace un año, ¿no? Estas vacunas no fueron hechas para detener la transmisión y la infección. O sea, si nosotros pensamos únicamente en estas vacunas, no va a haber forma de que se detenga, se quite por completo esta situación de contagios. No se podría, porque no están hechas para eso. Ahorita explico por qué es que no van a poder detenerlo. Pero el caso es que dado el que se sigue manteniendo esa transmisión posible, la infección, etcétera, no tiene mucho sentido pedirle a la gente un pase de vacunación porque eso no es igual a una certeza, no puedes tú transmitirlo, entonces no tiene sentido. Entonces, aunque no dijo esas palabras el primer ministro, esa es una de las lecturas que se puede tener. Sí. Ahora, ¿por qué los casos siguen incrementando? Y dijiste algo bien importante, dijiste es muy contagioso y es un poco menos agresivo. En realidad, él es mucho menos virulento, ¿no? Virulento se refiere a la capacidad de hacer daño del virus o del daño que causa en interacción con nosotros. Entonces, con este virus es un poco así el asunto. No es que el virus sea muy virulento, sino cómo respondemos nosotros, ¿no? Nuestro sistema inmune. Pero con el paso del tiempo ha ido ocurriendo lo que puede pasar para algunos virus que tienen este tipo de transmisión, que es con el paso del tiempo la evolución se va dando de forma que son, tienen más ventaja aquellas variantes que son menos virulentas y más transmisibles. Eso es algo que predice la teoría evolutiva. Hay muchos modelos que lo explican y justo eso pasó. Conforme pasa el tiempo, se vuelve mucho más común que haya variantes muy contagiosas, pero prácticamente con un cero de letalidad asociado. Sí. Ahorita los últimos datos demuestran, por ejemplo, una publicación, dos publicaciones que salieron en Sudáfrica, datos de Israel, etcétera, que la variante Omicron en particular tiene una tasa de letalidad, pues eso sería la virulencia, digo, que es más dañino que te mate, ¿no? Sí. Entonces, tienen una tasa de letalidad que es prácticamente parado al virus que están asociados al resfriado común y nadie le ha tenido miedo a los resfriados comunes antes de esta época, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante tenerlo en mente porque si seguimos enfocándonos en el número de casos y caso lo vemos como el que seas positivo en una prueba, esto nunca va a terminar. En realidad, tenemos que enfocarnos, en cualquier caso, en el número de hospitalizados, porque eso sería un indicador, con todo y las fuentes de error que puede tener asociadas, sería un indicador más fehaciente del problema que tenemos. Enfocarnos en que si alguien sale positivo o no en la prueba y no tiene signos o tiene signos de un catarro común, no es tan relevante. Yo creo que eso es lo que está detrás de lo que ocurre ahorita en Inglaterra, ¿no? Que, como te digo, el hecho de que las vacunas no están diseñadas para evitar transmisión o infección fue un papel. Ahora voy a explicar por qué. Algo que quiero preguntarte aquí, perdón, Cari, es que hay muchas dudas en cuanto a las vacunas. A mí, y bueno, yo creo que ya somos muchas personas que decimos, a ver, ¿para qué la primera vacuna, la segunda y el refuerzo si no están funcionando y la gente se sigue enfermando? Enfermando, así tan simple, que me queda claro. Muchas, y hay teorías, y yo respeto mucho, y este es un programa donde se abre a todas las diferentes líneas de pensamiento que dicen, bueno, es mucho menor, por ejemplo, el riesgo de las vacunas que los beneficios. Otros dicen, no me voy a vacunar porque es una vacuna experimental y no se han checado los efectos a corto, mediano y largo plazo. Y si hay casos donde la gente se complica con temas de trombosis, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Uno de estos casos o problemas neurológicos como Guillain Barré. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo en cuanto a la vacunación? Y yo sí veo positivo que ahorita la gente se esté, pues estamos adaptándonos a esto y que haya esta inmunidad de rebaño. Estoy platicando con Karina Acevedo Whitehouse, ella es profesora investigadora de la Unidad de Microbiología de la Universidad de Querétaro. Pero, Kari, yo sé que hay temas de las vacunas que algo que no logro entender, porque las personas vacunadas se quejan de los no vacunados, de una vacuna que no los está protegiendo, pero a la vez quieren que los vacunados se vacunen, como para que, o sea, es como si tú te vacunas y ya te vacunaste, está increíble, pero a ti, ¿en qué te afecta que los demás no se vacunen? Y esa es como también la inquietud que hay alrededor del tema de la vacunación y la inmunidad de rebaño. Si tú estás vacunado, pues tú te proteges y te da igual si el de al lado no está vacunado, porque el que la va a sufrir, en su pensamiento, pues es esta persona de al lado, ¿no? Claro, bueno, el por qué está ocurriendo eso, creo que es una pregunta bien difícil de responder, porque obedece incluso aspectos psicológicos después de dos años de un miedo constante y un bombardeo de cierto tipo de mensajes, ¿no? Durante, te digo, dos años, pero en realidad, si lo vemos como con cualquier otra vacuna, las vacunas lo que hacen es justo protegerte de que te enfermes, esa es la lógica, ¿no? En este caso, y muchas veces protegerte de que te infectes, ¿no? Sí. En este caso, no está ocurriendo así, ¿no? Sobre todo en la parte de la infección. Entonces, claro, lo que dijiste tú es perfectamente lógico. ¿A ti qué te afecta si X persona no está vacunado si tú sí lo estás, ¿no? Si realmente las vacunas confieren esa protección y quien no está vacunado no tiene protección, pues el problema sería del no vacunado. Así es. Pero no está ocurriendo de esa manera, en buena medida porque, como comentaba en el segmento previo, estas vacunas no fueron hechas con la intención o fueron diseñadas con la intención de evitar el contacto y, por ende, evitar la transmisión. Y eso es porque no tenemos un solo tipo de sistema inmune. Bueno, eso es bien importante que le quede claro a tu auditorio. Tenemos, de manera muy general, inmunidad en las mucosas y tenemos inmunidad a nivel sistémico. Quiere decir, digamos, en la sangre. En todo el cuerpo, sí. Entonces, tienen como dos maneras de ser reguladas muy diferentes. Si tú piensas en un virus que se transmite, por ejemplo, a través de la boca, como sería el caso de polio, un virus entérico que va a llegar hasta el intestino, si tú induces una respuesta inmune sistémica, te va a proteger de los efectos más nocivos de polio, que vaya hacia el sistema nervioso. Todos sabemos esa imagen que tenemos cuando pensamos en polio, la pierna deforma, etcétera. Sí. De eso te va a proteger porque va, entre comillas, a agarrar, digamos, a los virus que logren pasar hacia esa parte del organismo. Pero no van a evitar la infección porque no está protegida como tal, no al 100%, la parte de adentro, desde la boca hasta el ano, que es un tubo hueco, ¿no? Entonces, si tú lo que quieres es evitar la infección y que una persona no lo transmita, entonces mejor induce lo que se conoce como inmunidad mucosal. Entonces, hay una manera de inducirla. ¿Cómo es? Piensa cómo son las vacunas de polio. ¿Te acuerdas las gotitas? Sí, unas gotitas, sí. Tiene razón de ser, no es porque no quieres picarlos a los bebés, es porque estás induciendo la respuesta inmune en las mucosas. Ah, ok. En eras, digamos, estás protegiendo toda tu frontera. Sí. ¿Sí? Hay otra vacuna de polio que es inyectado y ahí lo que estás induciendo es una inmunidad sistémica. Claro, esto no está así como blanco, negro y de acá para acá no hay nada de inmunidad de un lado. Hay tonos de grises, sí. Exactamente. Y aquí lo que están haciendo es inducir una inmunidad sistémica. Sin proteger la frontera. Exacto, entonces ya desde ahí nunca van a ser capaces de evitar la infección y la transmisión. Ahora, por otro lado, las vacunas que están ahorita siendo usadas fueron hechas para una variante que ya no es la variante que más está circulando en el planeta. Sí. Entonces, no protegen incluso a nivel sistémico como debieran porque, he hecho esta analogía antes, es como si la mano, que es el virus, no le queda bien al guante, que sería el anticuerpo. Le queda suelto. Entonces, ni siquiera a nivel sistémico estás teniendo toda la protección que tendrías. Entonces, tercer punto, están solo enfocadas, al menos las que son de ARN mensajero y las vectorizadas, solamente están enfocadas en una proteína de las ninjas que tiene el virus. De las spike. De las spike, solo spike, y un spike que tiene una secuencia, un acomodo de proteínas, de aminoácidos, digamos, un acomodo, ya no es exactamente como el que está ahorita circulando. Cuando tú te infectas de manera natural, y eso es en particular ahorita que la variante es súper leve, es como un resfriado común. No solo vas a generar respuestas inmunes contra spike, lo generas contra 19 fragmentos de proteínas. Estás súper protegido y no solo induces respuestas sistémicas. Si te infectas de manera natural, también tienes respuestas de las cosas. Que eso es lo que necesitamos. Claro, una persona que tiene inmunidad natural, es mucho menos probable que contagie a otro después y que se infecte después. Porque ya tiene protegida su frontera. O sea, una persona que solo cuenta con la inmunidad generada con este tipo de vacunas, que hay más probabilidad que sí pueda infectarse después y transmitir. Entonces, sí es como lo ideal. O sea, ahorita quien está infectado y que está pasándola tranquilo, es como una gran vacuna que sí está protegiendo tu frontera y además el sistémico, ¿no? O sea, tu inmunidad sistémica. Entonces, es como lo mejor que te podría estar pasando. Por todo en este momento, cuando realmente la inmunidad es bajísima, claro. El asunto es ahí que se tiene que trabajar y quizás tendrías que invitar a un psicólogo a tu programa para que hablen acerca de cómo se puede trabajar el miedo. Porque hay gente que escucha, tengo COVID y fíjate la connotación que tiene. Tengo COVID. Y fíjate que la prueba no te dice que tienes COVID. La prueba te dice que detectó un fragmento del virus, ya sea ADN o sea una proteína. No es lo mismo estar infectado que estar enfermo. Tiene mucha connotación. Quizás es momento de empezar a cambiar la partida de nuestras definiciones y decir, salí positiva en la prueba, en lugar de decir, estoy enfermo. Pues claro. Qué bueno que mencionas eso. Y la verdad, lo hemos platicado. Vamos a hacer una serie de programas, un programa especial que me va a dar muchísimo gusto que nos acompañes para hablar de esto. No es lo mismo y es lo que queremos también que quede muy claro para la gente. No es lo mismo estar enfermo que estar infectado. O sea, de estar positivo en una prueba sin sintomatología. No es lo mismo. No es lo mismo COVID a muerte. Tampoco es lo mismo. Y mucho menos con esta variante Omicron que es mucho menos, dijiste, es menos virulenta, más transmisible. Es decir, con una virulencia, una luchalidad que es imparable al resfriado común. Dime tú, Etel, ¿cuántas personas conoces que hayan muerto de un catarro? Pues creo que a nadie, pero posiblemente a alguien que se complicó, pero en un caso muy aislado y que acabó con una neumonía por cuestiones alrededor. No sé, ¿no? Por tal vez no tener acceso, estar, no sé, miles de cosas, enfermedades tal vez asociadas, ¿no? Claro. Yo también me quedé pensando ahorita que dijiste esto de no es lo mismo tal que tal. Sí. Hay tantos no es lo mismo, o sea, en estos momentos de la pandemia, que podríamos hablar de un programa así de no es lo mismo. Pues hay que hacerlo. No es lo mismo estar enfermo que infectado. Sí. Y no es lo mismo una prueba positiva que estar infectado. Y no es lo mismo, claro, tener inmunidad por una vacuna sistémica a tener una inmunidad natural que sí te protege las fronteras, que eso es algo muy importante. Estoy platicando con Karina Acevedo Whitehouse. Ay, Kari, este tema está fuerte, pero necesitamos darle información real para que la gente no nada más se deje llevar por lo que se dice, sino que investiguen, que se cuestionen, que vean cómo está la situación, ¿no? Y a mí sí me interesa que nos platiques acerca de esta inmunidad de rebaño. O sea, ¿crees que esto sería como el inicio, no voy a decir del fin, pero sí el inicio de considerarlo como una pandemia donde ya vamos a aprender a vivir con este virus, donde hay una inmunidad también adaptativa y ya esto no se va a ir? No tiene una fecha de caducidad, lo he dicho en otros espacios, pero vamos, mientras ya todos tengan esta inmunidad natural, pues mucho mejor, ¿no? Y ya no te importa si estoy vacunado o no estoy vacunada y estoy al lado de ti. Claro, como es con influenza, ¿no? Nadie anda... Diciendo, oye, tú te vacunaste. ...llegándote la entrada de una casa si no tienes la vacuna de influenza, ¿no? Sí, pero el asunto tal es esto, si no cambiamos nosotros las definiciones, los conceptos, nunca va a acabar. Sí. Te lo pongo así, si seguimos pidiendo pruebas cada vez que una persona tiene un estornudo o estuvo con alguien que estaba tosiendo, y las pruebas son las mismas que hemos estado haciendo y se siguen aplicando las vacunas como estrategia, este tipo de vacunas nunca vamos a acabar. Esto va a ser nuestra vida de aquí para siempre, lo cual es absurdo, ¿no? Sí. Entonces, la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño es un concepto en epidemiología que se sabe desde hace mucho tiempo que no es solamente por la vacunación. La inmunidad de rebaño se refiere a cuando tienes suficientes personas que tienen respuestas inmunes que se conocen como esterilizantes, es decir, que no permiten ya una infección y, por lo tanto, no puede haber transmisión. Es como si tú estuvieras quitando a esas personas de la población. Para virus de este tipo, si ya no tienes suficientes personas susceptibles, se apaga la epidemia. Entonces, si empezamos a ver que, si quieres saber, es aceptar, porque es algo que se sabe desde hace mucho tiempo. Si tenemos un sistema inmune y que funciona muy bien y que la única razón por la cual las vacunas funcionan es porque el sistema inmune funciona, si eso se entiende y se recuerda, porque te digo que era un concepto que se tenía, entonces se puede empezar a decir, qué buena onda, porque ¿saben qué? Las fuerzas evolutivas actuaron en esta dirección. El virus que está circulando ahora es muchísimo más leve de lo que era hace dos años, además de que entendemos mucho más cómo tratar a la gente. Y la gente se infecta, viene tos un ratito, unos días sintiéndose como nos sentíamos antes de COVID cuando teníamos resfriados. Y están protegidos y se acabó y va a ser un virus estacional. Ya lo es, en realidad. Que no tenemos que estar haciendo pruebas todo el tiempo. No tenemos que hacerlo, porque vuelvo a decir, si esa es nuestra estrategia, nunca va a acabar. Esto no va a acabar nunca. Así es. Tendremos que acostumbrarnos a vivir con ello y adaptarnos. Y ya, como están platicando en Gran Bretaña y en otros países, esto es lo que va a hacer que ya finalice. Que todos, mira, ahorita los que estén positivos y que no tengan síntomas, pues solo están positivos, no están enfermos. Como bien lo dijiste, los que estén enfermos, pues ya lo pasarán como un resfriado, que así es. Tal vez algunos más, algunos menos, pero como también una gripe, que a algunos los tira y te sientes mal y tu cuerpo cortado, que todo el mundo hemos tenido un resfriado. Claro, pero no es que antes no aterraba, ¿no? Y ahorita por esto que te digo de que hemos tenido este tratamiento psicológico gruesísimo durante dos años, pues la gente está aterrada. Piénsalo de esta manera. De repente hay gente que tiene diarrea, ¿no? Y de repente hay epidemias, aunque sean pequeñitas, de diarrea. Pasa y se escuchan las noticias y demás. Pero normalmente cuando una persona tiene diarrea, no corre a hacerse una prueba de PCR para ver si es rotavirus o adenovirus entérico o nada. Simplemente tiene diarrea. Lógicamente esa diarrea. Un poco así. Ahorita estamos en la parte como bastante hipocondriaca, guión paranoica, de cualquier persona que tenga tos piensa que, o no, ya tengo COVID, lo cual ya expliqué que no es lo mismo COVID estar infectado. O dicen, es Omicron, ¿no? Sin haber hecho ningún tipo de secuenciación ni nada. Y dicho sea de paso, si es Omicron, la verdad es que es algo muy leve en la gran mayoría de la gente. Por ende, ¿por qué estar estresados de esa manera? Yo creo que... Eten regresando a eso que decíamos, de decir no es lo mismo, no un programa que estaría genial hacerlo así. Lo hay que hacerlo, con gusto. O sea, también no es lo mismo decir, a ver, estos datos no se están presentando a la población y hay que presentarlos porque son datos duros, con base científica, con evidencia científica, todo. No es lo mismo eso que ser antivacuna y la gente lo equipa. Estoy absolutamente de acuerdo contigo y tenemos que ahondar más en este tema. Por favor, queda abierta la invitación, lo programamos a la brevedad. Pero vamos a hacer un serial de esta información con muchísimo gusto. Me encantaría que me acompañes. Te agradezco mucho, doctora Karina Acevedo. Aquí siempre el tiempo vuela, pero tenemos pendiente un en vivo que lo vamos a hacer y lo voy a anunciar aquí para que no nos estén cortando con esta información tan importante. Gracias, doctora Karina Acevedo. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, infórmese de los expertos y cuídese.